El destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo Soy un tirano, el destino en el suelo, champanita de mi vida, te refiero como el suelo